El Pleno del Parlamento Panameño aplazó el segundo debate del Proyecto 202 de Reforma al Código Electoral, situación que retrasaría aún más su aprobación, cuestión que el presidente Juan Carlos Varela le preocupa y ha venido pidiendo a los legisladores que la definan con prontitud. La reforma al Código Electoral ha generado controversia entre los diputados de las diferentes toldas políticas quienes no han logrado consenso en definir temas como los topes de campaña, la designación de diputados en circuitos plurinominales, la paridad de género, el voto adelantado y además el proyecto también reformaría el monto máximo de donaciones, el financiamiento de campañas, el voto plancha y la asignación de curules. Se creó una subcomisión para llegar a un consenso porque ni siquiera está aprobada la metodología para discutir y votar el proyecto. Esta sería ahora la tercera oportunidad que por falta de quórum se suspende la sesión. Ahora se estima que el primer debate del proyecto de reformas electorales se lleve a cabo en pleno después de Semana Santa.